Tras las huellas de la historia De esa comunidad generaleña Aquí no había naranjo, ni había San Rafael Ni había las bonitas Todo era platanares ¿Por qué platanares? Se dice porque esto fue habitado por los indios Y los indios al encontrarse En los primeros blancos Que llegaron al encontrarse Una mata de plátano A la vida del río le pusieron platanares Entonces esto se llamó platanares Y así lo vemos que se va a Tapeje Valle El nombre por el río Trayectoria como síndico en la municipalidad de Pérez Celedón Llegar a ser síndico en la municipalidad en 74, 78 Llegar a ser síndico Ahí estuve, pero la verdad Que al estar en la opción Y al estar defendiendo a los campesinos Los que estaban en ese entonces En la municipalidad No me tenían mucho Yo no me sentía bien Una buena pluma también es parte de su vida Y sus relatos Ya porque lo he publicado tres veces Lo publiqué en el 74 Lo publico como en el 71 Bueno, más de dos publicando Publico dos veces Y ahora hace 20 años Que después de todo lo que es el César Lostaque Así 20 años Ya va de nuevo Lo estoy sacando Dándolo por terminado Con el 2011 Su paso por la UPIAP Por cierto, uno de los fundadores Por mí El trabajo era muy grande Muy grande Yo supe lo que fue Efectuar tres asambleas En un solo día Encontrarme en la ceniza De ahí Por la mar de la ceniza Por la mar Quebrada Y luego terminar con Pacuar Acompañado Jesús Bahía Que era el compañero que me acompañaba En ese entonces con el carro También tuve el apoyo de Tobías Que me apoyaba en todo Andaba conmigo Y el compañero Joaquín Porque yo así Esto me dio para Recorrer todo lo que fue la reserva indígena Y cosas que siempre serán recordadas En su vida Y en su comunidad Primero que traje la primera bola Yo traje la primera bola Que se partió aquí Y esto Hicimos Ocho contra ocho Lo más Porque no ahí teníamos campo Ajá Luego Comenzamos Allá donde está la iglesia Y está la escuela Ahí hicimos la primera plaza Portando tucas de madera Y allalando tucas ahí A comida de lugar Para ser la primera placita de fútbol Luego se construyó la iglesia En el año cincuenta y tres Por padre Por el hermano de Quiroz Y ya nos quitaron de ahí Nos pasaron Donde está hoy el día El gimnasio El colegio Lunes 10 de abril A las 5 de la tarde Por Televisora del Sur Canal 14 Tras las huellas de la historia Presenta A don Abelardo Jiménez Tras las huellas de la historia Personajes Vivencias Anécdotas Hecho . ! .